Alabanza Jesús, hay una vida para el Señor, hay una vida en esta noche, no tengas vergüenza, no tengas temor, Jesús te ama, un día yo también dije sí, un día yo también tragué mi orgullo, y dije que tengo mi religión, pero siento que me falta algo, no estaba seguro que vi al cielo después de la muerte, y al ser humano, y fue adelante, públicamente, y que sea Cristo, eso fue 30 años atrás, y no me arrepiento, y eso es poco, hay una vida tú para Cristo, alguien que quiera reconocer a Jesús en su vida, ven, 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 corre, Jesús te ama, Tal vez un día conociste al Señor, pero te volviste atrás, aleluya, gloria al Señor, Dios te ama, Dios te ama, vuelve ahora Jesús, no sientes la paz, no sientes la paz, No sientes gozo, no sientes gozo, estás en la iglesia, pero estás vacío, te has enfriado, tu alma te dice, oh, no explique la magia, Dios te ama, por eso te amo en esta noche, por eso te dice, Hijo mío, hijo mío, te escuches hoy, vas escuchando a mi voz, no tienes que decir, vuestro corazón, es que te amo, hay una vida más para el Señor, ven a reconciliarte con Dios, Dios te va a tocar en esta noche, Dios te va a cambiar en esta noche, Dios te va a libertar en esta noche, vas a sentir lo que estás buscando en esta noche, vas a sentir lo que estás buscando en el mundo, vas a sentir el costo veradero, vas a sentir el costo veradero, Jesús te llama en esta noche, Jesús te llama en esta noche, hay una vida más para el Señor, si quieres reconciliarte con Dios, ven, 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 joven, adulto, y reza en clamor, clamando a Dios, que te caiga, toda cadena, toda murraya, toda ligatura, que te sienta, y la gloria de Dios, voy a cerrar este llamado, hay una vida más para el Señor, quieres abrir tu corazón para el Señor, los días no pueden pasar en esta noche, no dejas esta oportunidad pasar, ven, es el Señor que te ama, es el Señor que te ama, es el Señor que conoce tu mañana, te dice, ven, hijo mío, ven, ven, hijo mío, ahora avanza, y te abre tu corazón, te garantizo, que Dios te va a tocar en esta noche, que Él te va a libertar en esta noche, que Él te va a dejar sentir cosa y paz, a su nombre, vamos a orar por esta vida, toda la iglesia en clamor, iglesia, ese es el parte más importante del servicio, que el cielo está abierto ahora, los ángeles están de pie ahora, Jesús está aquí en este lugar ahora, Dios está ahora, Dios está aquí, oh Padrecia del sombra, Dios de gloria, en esta vida, Dios mío, Señor, y ante todo este público, este estudio, ay, María de gloria, quiero acercarte aquí, y reconciliarse contigo, Padre, cuando él va a repetir esta oración oh Dios inclina tu oído Dios mío y que tu sangre fluya en esta noche que tu presencia descienda sobre esta vida y reviva otra vez tu espíritu Padre en el nombre de Jesús que lo pedimos repite conmigo Padre Celestial Dios de Gloria vengo ante ti públicamente ante todos tus testigos Dios mío y no me avergüenzo de ti Señor regreso en tus brazos Señor me he infiado pero hoy en esta noche he escuchado que solamente regresar a tus brazos me traerá otra vez ese gozo esa felicidad y esa obra que tu empezaste en mi vida lo puedes finalizar Señor Jesús perdóname yo creo en ti en esa sangre de la madre en la cruz yo creo en Jehová Padre en su hijo amado que te armó su sangre para mí en la cruz y creo en el Espíritu Santo regreso a casa Dios tomame en tus brazos déjame sentir el gozo de la salvación iglesia clama alabanza a Jesús clama por este joven aleluya clama clama a Dios iglesia que Dios las toque ahora Padre Santo Dios de Gloria tu palabra dice tu palabra dice Dios mío con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación tu palabra dice que todo aquel que invocare mi nombre será salvo en el nombre de Jesús declaro las palabras de Dios sobre esta vida clama iglesia clama iglesia clama iglesia clama iglesia clama iglesia alabanza a Jesús en el nombre de Jesús con la autoridad pues de mí ay hija vay se declaró libre 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 tu corazón queda libre tu alma queda libre la sangre de Cristo te limpia su mente tu corazón tu alma todo usted toca Jesús toca Jesús en esta noche gozo de Dios en tu vida te caro paz sobre tu vida te caro salvación sobre tu vida te caro sanidad de corazón sobre tu vida en el nombre de Jesús Señor hace este vida otra vez tu temcho tu morrada es píritus de Dios descienda ahora sobre esta vida Espíritu Santo de Dios en tu vida no 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 toque esta vida toque lo Dios en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Jesús amén por Jesús gloria 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 Jesús gracias Señor gloria 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 Esa enfermedad no pertenece en tu cuerpo. Esa enfermedad pertenece en la cruz de Calvario. Ya fuiste sanada. Ya fuiste sanada. Ya fuiste sanada. Dos mil años atrás. Jesús dijo. Cumpir está. De hecho está. De hecho está. Su pecado es perdonado. Todas tus enfermedades. En la paz. De como sea. ¡Ay, Dios crucificó! No puede estar. Acabar. Sobre tu vida. Ale es para acabar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Iglesia clama a Dios. Clama a Dios. Vamos a orar con imposición de manos. Aleluya. La gracia de oración. Ahora vas a Jesús. Y esta noche Dios va a sanar. Ahora Dios va a sanar. Su palabra dice. Para la gracia de Pisa. Sobre enfermos pondrán las manos. Viva enfermo nadie lo pone. No se pone mal. Y se sanarán. Y nada lo cura. Sanarán. Nada lo cura. Sanarán. Estos señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto creen en esta noche? Dí a Dios en esta noche. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Por el que Dios se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Señor. subsidio al. Permiso sanidad ahora. No de sanidad. Todos en herida. Todo se normaliza en esta vida. Envermedad. Suena hora. Por la clave de Jesús. Se declaró libre. Aquí va a Israel. En el nombre de Jesús. No pertenece a este cuerpo. Él recongsió a Dios. si es libre o las indiagas de Jesús no le mire te va ahora me mira guarda guarda rompa el ciclo de rompo con la fortaleza de enfermedad levantada por esta vida en el nombre de Jesús suelta 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 mi mente queda libre 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 trae enfermedad que el froto puede sanar se quedó libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va se normaliza todo en este cuerpo lo declaro por la sangre por la palabra por tus llagas y recibo sanidad ahora el nombre de Jesús no el nombre de Jesús no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los! ¡Los! ¡yan grita a su miles de cer俣 ¡Los! ¡Los! ¡Los no está, esta! ¡Seme una enfermedad! ¡Váyan tú a vos! ¡Váyan tú a vos! ¡Ale, no, porque es tú! 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 ¡Ale, no, porque es tú!